qué tal amigos el día de hoy estamos por todo el malecón de acapulco vamos a buscar bueno toda la costera vamos a buscar el amigo miguel del zócalo nos lo recomendaron que muy bueno pero bueno vamos a ver y llegamos o qué pasa yo vi el señalamiento del zócalo a este lado está la horrera estamos pasando al lado izquierdo algo de los yates vamos a ver cuánto recorremos en 5 minutos la verdad es que si está haciendo un calor muy considerable dice que es centro derecho, octeno derecho, malecón y caleta derecho seguimos avanzando nosotros nos dijeron que ahí de donde está el zócalo el zócalo podemos avanzar unas cuantas cuadras y llegamos a nuestro epino pie de la cuesta a la derecha aquí vemos el cacho del mar creo que si hay algo de tráfico ayer subimos por aquí un ratito y la verdad es que si pasamos más rápido claro fue mucho más temprano pero bueno yo lo busqué en internet del clima vieron que iba a estar martes, miércoles, jueves, hasta con lluvia eléctrica ¿y qué creen? no conocen eso por aquí eso fue totalmente una mentira no ni siquiera ha llovido, bueno ¿qué digo? ha llovido listeado como se dice normalmente ¿verdad? pero bueno la estamos pasando bien, creo que ya pasó el malestar de la venganza de Cuauhtémoc ¿verdad? para los chilangos ya saben que es algo parecido a un malestar del estómago pero bueno no vayan a comer comida en las áreas de playa nos dijo la camarista que casi ese tipo de comida ya lleva mucho tiempo allí y con el tiempo de calor se echa a perder muy rápido digo si nos lo hubiera dicho antes hubiésemos este hecho caso pero pues no hay aquí no dice para dónde dice la quebrada caleta, malecón, club de yates no, no veo donde diga zócalo yo ya le di derecho pero no dice precaución terminal de Cicero, Cacatúnco seguimos avanzando yo quiero ver el sótalo pero vamos a tener que preguntar porque como que no no me siento tan convencido con estos señalamientos vamos a ver quién va a ser nuestra nuestra víctima para preguntarle la aleta la quebrada a ver aquí hay una señora para el zócalo más adelante gracias que más adelante ahí está la señora que va pasando le preguntamos digo no nos hizo no nos platicó con la seña es muy raro que este la gente de provincia sea muy minuciosa en dar la dirección solamente te dice síguete derecho y al fondo a la derecha ahí está y tú te quedas digo típico citadino no tres cuadras vas a encontrar tal banco dar a la izquierda va a estar tal lado y ahí luego luego pasando el tope vas a llegar a tu destino así somos en la ciudad y aquí no como que todo el mundo cree que ya con esas instrucciones cada que nos dicen algo la recamarista le preguntamos un lugar para comer y me dice pues está bien cerca váyase a Caleta o si no a siete esquinas y yo me quedo me quiso decir algo me habla o me conoce al tanteo pero bueno cada quien interpreta lo que lo que cree verdad bueno chicos ya se cumplieron seis minutos y no hemos llegado la chica dijo que derecho no no hay ningún letrero que diga zócalo hasta ahorita yo no sé si porque la gente de aquí ya sabe no contaban con ay amarillo 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 la quebrada a la derecha Caleta sub de yates ah miren aquí están los yates que les que les comenté a ver si se alcanza a ver con un zoom aquí está seguimos avanzando Caleta la quebrada donde está el zócalo o a que le llamarán ellos zócalo no lo sé pero yo no veo una estructura básicamente formal donde haya un héroe o alguien sobresaliente que tenga este modo de estatua seguimos avanzando nos toca ir atrás de un camionero aquí no hay grúas no hay valet parking como se llaman estas las arañas bueno valet parking si del hotel pero bueno seguimos avanzando vean esto aquí hay maquiates de este lado ¿dónde estás o calo? ¿dónde estás? me dijo la señora con la mano derecha bueno eso eso interpreté sale seguimos avanzando ya son ocho minutos ocho minutos y no hemos llegado yo no sé qué tan lejos este ¿verdad? vamos a ver vamos a preguntar a otras personas porque no yo no sé a ver cuál va a ser nuestra siguiente víctima este de amarillo a ver si nos sabe decir y si nos contesta bien amigo buenas tardes para el zócalo ya me pasé oye el restaurante mi amigo Miguel del zócalo donde está el primer semáforo hacia arriba hacia arriba hacia la izquierda así como una o dos cuadras gracias ya ven chicos se los dije ay mamá y yo ¿dónde me regreso? aquí yo no sé dónde está el retorno aquí 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 nos pasamos chicos aquí ahora vieron el zócalo yo tampoco o a qué le llamen zócalo no lo sé pero vamos a investigar posteriormente ¿verdad? nueve minutos y seguimos avanzando dice que del primer semáforo a la izquierda hemos llegado al destino de el amigo Miguel hay unos buenos mariscos vienen bien de este lado pero a ver aquí cómo le hacemos para para llegar está padre la verdad está padre lo malo es cuando te acompaña la la diarrea en malas condiciones a ver vamos a ver quiero suponer que esa cosa de color azul es el zócalo esta que están viendo aquí esta quiero quiero entender que es esto el zócalo o no lo sé al rato preguntamos y de aquí tengo que girar a la a la izquierda que como a dos cachitos ¿sale? bueno yo ya me despido chicos ya estamos muy cerca y bueno no olviden suscribirse y darle like a este video todavía nos quedan unos días por ahí y vamos a ver qué pasa ¿sale? ay 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 ya nos tocó el rojo estaba en en verde pero no no se pudo avanzar ¿verdad? a ver aquí según con las instrucciones de este chavo nos dijo que ya si este es el zócalo o la entrada o no lo sé pero de que es algo cerca es algo cerca 11 minutos y no hemos llegado no hemos llegado ahí están nuestros taxijeros saluden taxijeros Levito a ver bueno voy a pasar a ver ahora hay que ver el destino bueno chicos yo los dejo porque si no no encuentro como como meterme aquí y sobre todo donde está eso que me dijeron bye 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 bye